Nos reunimos en Toledo porque la colaboración del Instituto Cervantes con la universidad y con su fundación es muy significativa y porque Toledo se ha convertido en un punto de referencia para nosotros y cuando el área de académica y su directora convocó a todos los directores de centros en estas 100 presencias que tenemos en el mundo, pues pensó que Toledo iba a ser un lugar no solo hospitalario sino muy eficaz. Y quiero señalar que esta reunión es importante porque ahora nos convoca no ya la actividad de los profesores que enseñan español como lengua extranjera, sino una situación donde toda la transformación tecnológica está motivando nuevas perspectivas en la enseñanza, en los métodos, en la dinámica híbrida entre clases presenciales y clases digitales y en ese sentido va a ser un punto de reflexión importante para el futuro del Instituto Cervantes. Que sea en Toledo, pues a mí me da seguridad porque es una ciudad que junto a la universidad siempre nos ha traído suerte.